Hola mis niñas, hoy les traigo un videito nuevo, el primero de este año para ser exacto y estoy muy muy contenta porque hoy hace un año, bueno no hoy, en este mes a mediados pues más o menos por estas fechas, hace un año empecé a hacer videos así que estamos de aniversario, estoy muy emocionada de verdad de tener ya un año en el canal hice cuatro videos antes de cuando ya decidí pero solo salían mis manos y solo era para enseñarle algunas cosas que me habían pedido pero nunca más pensaba hacer videos más sino hace un año atrás que decidí ya salir mi cara y todo eso y pues estamos de aniversario ya poniéndonos serios vino mi mamá para los que no sabían, disculpen por no haber subido videos pero estaba aquí mi mami y realmente quería estar con ella quería grabarles el maquillaje de año nuevo pero no pude aparte ustedes saben que el maquillaje no es muy fuerte así que no pasa nada, no se perdieron de mucho entonces estoy bien contenta en este video les traigo esta vez un vlog, si un vlog, unas saliditas con mi mami para que conozcan un poco de mi familia y a ver si les gustan nunca tengo que poner, siempre pongo estos videos para ver si les gustan y pues bueno ahora tocó un vlog, no salgo mucho ya que realmente en la calle te quedan miento como que ¿y esa loca qué le pasa? y está la loca y todo así, oh my god qué pena y todo, si da mucha pena pero bueno grabé un poquito para que conozcan un poquito Miami para que vean un poquito a mi familia y todo eso y bueno si realmente les gusta pues en un futuro les podré estar sacando vlogsitos de cuando vaya para allá, cuando vaya para acá de hecho que pronto me voy a ir a México y pues si ustedes quieren que les grabe mis vacaciones pues yo encantada, así las tengo de recuerdo y toda la cosa bueno mis niñas pues pues no quiero hacerles más que esa introducción ya se hizo gigante y pues les presento el vlog, ojalá les guste y que se diviertan con cara que se diviertan con cara Venimos al parque un ratito, se me está yendo la luz, lo siento. No puedo hacer nada, aquí con mi mami y la familia y pues bueno aquí venimos, hoy si les puedo enseñar más y realmente me da pena porque la gente se te queda viendo bastante feo, pero bueno, ahora ven. Ahí está mi santa madre y mis hijos, santa madre hermosa, pura de lo mejor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A la foto aquí, tía. Orgullosa. Orgullosa. De mi niña. Y bueno. Me encanta. Ya quiero ir a México a abrazarla y llenarla de besos en los cachetitos. La quiero muchisimo. Y bueno. Quiero que vea que su tía está totalmente orgullosa de ella que la amo y le mando un beso y que pronto se los voy a ir a dar en persona. Y también tengo otro sobrino que cumplió años que se llama Gibran que es el hijo de una prima de mi prima saida un beso a mi niño hermoso pronto voy a ir a darle sus zapachurrones día golosa va a llenar de besos y también ya por último sé que son muchos saludos que normalmente no a mi curva mi curva gladys amiga eres una mujer que respeto que admiro y para mí eres una persona no sé en la cual yo quisiera ser como tú así de fuerte así de luchadora así de buena madre de buena mujer y siempre ir hacia adelante no dejarte de absolutamente nadie te admiro y te quiero y muchas felicidades entonces mi niña muchas gracias les quiero muchísimo que hayan tenido en todas estas fiestas los mejores sus mejores deseos para este año y que me hayan extrañado ojalá me han extrañado porque yo las extrañé muchísimo las quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo